En Zacatecas fue abandonado el cuerpo de un joven en plena vía pública. Autoridades se movilizaron en el municipio de Jerez luego del reporte ciudadano. El lugar donde fue localizado se encuentra en las inmediaciones de la preparatoria estatal Francisco García Salinas. Hasta el momento la víctima no ha podido ser identificada.